Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Entonces, se suscitan estos encuentros o estos debates. Tengo entendido que un republicano le planteó al señor Blinken si en México dominaban los narcos. Pero lo interrumpió y le dijo, a ver, y entonces tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto. Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua. Si dominara el narco, pues no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes. No hay ningún lugar del territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad. Constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Sonora, en todos lados. También debe de reconocerse que cuando le preguntan a él y a quien es vocera de la Casa Blanca si consideran que es recomendable considerar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos, dijeron que no. Nada más que eso. La prensa mexicana, la mexicana, también allá. Esa parte ya no se destaca. Hoy en el tema de las inversiones de estas empresas estadounidenses en México, presidente, ¿sí hay una fractura con el gobierno de Estados Unidos? No, no, no. En Naciones Libres, Independientes, Soberanas, hay debate y pueden haber diferencias. Legisladores de Estados Unidos le enviaron una carta a Esteban Moctezuma, al embajador, sobre el tema de lo de esta empresa en Playa del Carmen. Sí, pero esa es la postura de ellos. La postura de nosotros es que esta empresa, Calica, que es Vulcan allá, destruyó el territorio en Quintana Roo. Entonces, entiendo muy bien lo del señor Blinken. Él es una buena persona, pero pues tienen ellos una política y tiene él que hacer su trabajo. Como también ellos saben que yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. ¡Gracias!